Hoy tengo ganas de amarte, soy el que te ama con arte. Tú, mi apasionada amante, sabes amar elegante. Hoy he nacido de nuevo, tú me has llevado hasta el cielo. Vas a saber cómo es grande esta pasión fascinante. Es día de locuras, es día de ternuras, es día de emociones. Viven nuestros corazones. Sé que es un día cualquiera, sé que aunque todo es quimera, tú me traes primavera, tú para mí la primera. Hoy te entrego mi cariño, soy para ti más que un niño. Fiel te seré para siempre, tú que estás siempre presente. Fiel te seré para siempre. Es día de locuras, es día de ternuras. Es día de emociones, viven nuestros corazones. Sé que es un día cualquiera, sé que aunque todo es quimera, tú me traes primavera. Tú me traes primavera, tú para mí la primera. Hoy te entrego mi cariño, soy para ti más que un niño. Fiel te seré para siempre, tú que estás siempre presente. Es día de locuras, es día de ternuras, es día de emociones. Viven los corazones, hoy tengo ganas de amarte. Soy el que te ama con arte, tú mi apasionada amante. Sabes amar elegante, amar elegante.